Hay canciones absolutamente diferentes a las que hacíamos en antaño, pura dulzura, pura ternura, puro amor. Ahora hay amores encontrados también en las canciones que se han hecho en los últimos años. Pero a mí me gustan y quisiera también compartirlas con ustedes. Saltamos bruscamente en el tiempo, maestro, para una canción que yo sé que a usted le gusta mucho. ¿Veis que algo le pasó con esa canción, maestro? Canciones que me gustaría haber grabado, haber cantado originalmente. Mira qué lindo esto que dice. Tarde como siempre, el amor llega a mi vida. Se me escapa el tren y el barco que salía y me quedo sentado mirando la bahía. Nada es imposible, pero amarte es más que una locura. Es odiar el tiempo y maldecir mi suerte. Es morirme lentamente cada día, porque sé que me amas y nunca serás mía. No estarías pidiendo con él. No estarías pidiendo con él. Canciones de encuentro y desencuentro. Canciones de encuentro y desencuentro de ayer y de hoy. Hay canciones maravillosas afortunadamente todavía que se siguen escribiendo, porque hoy día vinimos a recordar, porque las canciones de amor, las más fuertes, las más nostálgicas, sin duda que fueron escritas en los años 60, 50 y 70. Pero de repente...